¿Cuál es la oportunidad de volver a trabajar en San Jorge? Acompañando también a un gran amigo, ¿no? Sí, agradecido a Hugo, a Marcelo, a la gente que confió en mí para acompañarla en este proceso. Un proceso que lo veníamos pensando con Hugo de hace mucho, que trabajamos juntos y bueno, se dio ahora estando en una categoría tan importante como la Argentina. Hugo, pensando en lo que hace también el cuerpo técnico, lo vimos trabajando también en Antonio Apud, ¿esto ya está confirmado también su presencia dentro del cuerpo técnico? Sí, sí, porque bueno, yo allá cuando vine la primera vez lo quise traer y bueno, no se pudo dar y bueno, ahora por ahí no hacía falta y bueno, lo que sumar a Antonio como experiencia, aparte es un amigo, así que sabe lo que uno quiere, así que es mucho más fácil cuando uno tiene ahí por ahí al lado un amigo, así que tranquilo y contento de poder sumarlo a él, ¿no? Un lindo desafío por la categoría, por los equipos que hay enfrente también y por el trabajo que se tiene que hacer ahora, ¿no? La verdad que sí, sabemos a lo que nos enfrentamos, partimos de la base de poner los pies sobre la tierra, sabiendo que vamos a tener que trabajar mucho, que esperemos tener un campeonato tranquilo, que los jugadores encuentren rápido el ritmo, la presencia que deben tener en una categoría de esta, que no nos achiquemos principalmente de la cabeza, que es nuestra oportunidad como para mostrarnos a nivel nacional y posicionarlo a San Jorge en un buen torneo principalmente. Y bueno, lo importante es que la base o la gran mayoría de los jugadores del plantel que consiguió el ascenso está, vimos que se sumaron algunos chicos, otros seguramente aprueba y van a ir sumándose en las próximas horas, ¿no? Sí, la idea es conformar un plantel competitivo para un campeonato difícil, yo creo que va a ser el Argentino A, con equipos que se están reforzando muy bien, por lo que estamos leyendo, por ahí desde Talleres, Central Norte, San Martín, todos son equipos que tienen aspiraciones de ascender, así que tratando de reforzarnos, contentos por ahí con los chicos que llegaron, y bueno, tratando de sumar por ahí un arquero y un marcador de punta y un punta que es lo que nos está faltando. Antonio, ¿hay mucha diferencia del torneo Argentino B al Argentino A? Yo creo que por la categoría de los equipos que vamos a enfrentar, sí, o sea, una categoría que tiene grandes como Talleres de Córdoba, como San Martín, como los equipos de Salta, no va a deparar a nosotros, ponernos rápidamente en la cabeza de que no nos va a ser fácil, para nada, pero tampoco creo que pueda llegar a ser difícil si nuestra mente está a hacer cosas importantes. ¿Vendrá Marcos Gutiérrez o no? Y estamos hablando, yo creo que por ahí nos podría dar por ahí la cuota de experiencia que nos está faltando, tenemos un equipo por ahí con Jorge Joven, más sabemos como arquero lo que es Marco, así que bueno, ojalá que se pueda concretar y que lo podamos sumar. Y además es importante también porque vas a contar con un plantel un poquito más numeroso, entonces para trabajar de la misma forma, ¿no? Sí, sí, yo creo que la categoría merita eso, ¿no? Tener por ahí un cuerpo técnico importante, yo digo por ahí en el Argentino B como que si bien por ahí hace falta, pero bueno, no lo pudimos hacer y bueno, ahora no podíamos dejar de conformar un plantel, un cuerpo técnico importante para esta categoría, ¿no? Hugo, ¿cómo va a ser el trabajo en esta primera semana? Y la idea de esta semana por ahí ir poniéndonos a punto para iniciar la pretemporada el lunes, la idea de poder irnos a saltas o a termas, una de las dos opciones, trabajar esta semana en un turno, el sábado doble turno, para hacer unas pruebas, unos test y bueno, poder irnos el domingo a la noche para empezar el lunes la pretemporada. ¡Gracias!